En el parque deportivo del Estadio Nacional hay 12 recintos panamericanos. El viejo y querido Estadio Julio Martínez, sede fundamental del deporte rey, el atletismo. Pero al otro lado, al fondo, se está construyendo el centro acuático. Mujeres y hombres al agua, el 21 de octubre, con una multitud de 2.500 espectadores. Los mejores y las mejores nadadoras del continente. Aprovechamos estas imágenes, esta presentación, para hablar de dos primos que cuando juegan parecen mellizos. Esteban y Marcos Grimal, van por el oro, igual que en Lima 2019. El sol pega fuerte en Peñalolén. En el mismo lugar donde en pocos meses más se disputará el Volevol Playa de Santiago 2023. Los primos Grimal se preparan para repetir su medalla de oro panamericana. Pero, ¿cómo es su vida fuera de la cancha? ¿Cuál fue el camino que llevó a estos dos jóvenes a transformarse en los mejores volebolistas de Chile? Esta historia la quiero conocer de cerca, muy de cerca. Por eso, voy a volver a pisar una cancha de volebol, como en mis mejores tiempos. Y ya, pues se cansaron. Acabamos de terminar, pero... No, ya, pues estoy preparada y todo para jugar. Ya, pues, aceptamos el desafío. Oye, pero... No tengo pareja, pues. Ya está, falta uno. ¡Picho! ¡Bien, picho! ¿Le jugamos un partido? Ya, pues. ¿Te animáis? Sí. Ya, pues, acá estamos. Estamos, buen desafío. ¡Te muevan! ¡Qué afuite! ¡Me muevan, pego! ¡Uh! ¿Cuántos puntos más vamos a grabar? Podemos no caer nunca la pelota de ese lado. Muy bien, muy bien. ¡Tú match! Buen partido. Un año más de entrenamiento y ahí estamos. Bueno, ese es el voleiplaya. Nuestro deporte es súper físico. Bien exigente. Nuestra oficina está acá en Peñalolén. Y raja, güey, no me voy ni a hablar. Así continúa con el relato. Acá el tren a la selección nacional, pues. Somos alrededor de 20 jugadores. 10 mujeres, 10 hombres. La mayoría de la selección masculina en este momento está haciendo duplas más jóvenes. Para nosotros es súper importante poder traspasar nuestra experiencia a las nuevas generaciones. Ahora se siente como los papás, ¿cachai? De estos cabros más jóvenes. Hermanos mayores. En mayas, mujer. Como los papás no, si no ya estaría bien retado el cabro. Ya. ¿Qué diferencia el voleibol Sala? Esto es súper físico. La arena te chupa, te absorbe. Los vemos. Ahí me decía, aparte del equipo, no hay ninguno con guata. 15 segundos. Vamos, aguanta, 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 aguanta. Sí, es muy físico, a pesar de que uno también se acostumbra un poco a la superficie. O sea, nosotros ya llevamos más de 10 años dedicándonos a esto. Estamos acostumbrados a correr, a movernos en la arena. De repente nos tocan arenas más pesadas que otras. Esta es una arena pesada. Aquí cuesta más moverse. Usted, qué bueno que dijiste eso, porque me sentía pero pésimo. Perdón, perdón. Perdón, perdón. No se aguanta, dándolo. A ver, lo hiciste súper bien. No, no avanzo, no avanzo. Los primos Grimal, Marco y Esteban, que están jugando cuartos de final. Partió en Guadalajara 2011, nuestro sueño panamericano, donde teníamos un muy buen nivel, pero nos quedamos en la fase grupal. Y el siguiente juego panamericano fue en Toronto, 2015. Marco y Esteban, los primos Grimal, están enfrentando a México. Semifinales. Ahí también llegamos con un muy buen nivel, llegamos a semifinales. El objetivo ya está muy acrecentado, digamos, con toda la motivación a buscar las medallas. Y se nos escapó la medalla de bronce. Ahí se ganó con las ganas. Fue una gran campaña de los primos Grimald, pero lamentablemente no pudieron en una final por el bronce que estuvo ahí. Estuvo dos match points, Chile en el segundo set. Quedamos con la cara, tuvimos punto de partido. La medalla casi puesta en la cabeza. Exacto. Y no lo conseguimos contra el equipo de Cuba. Para que Chile se quedara con las manos vacías, creo que habría sido por lo menos lo mínimo. Y teniendo. Tuvimos que esperar cuatro años más, hasta Lima 2019. Ese era nuestro gran objetivo. Esta es la primera. Corto el servicio de Virgen. Lo puede definir Marco. Y logramos quedarnos con la medalla de oro después de un torneo prácticamente perfecto. Fue un camino súper largo, un camino donde le pusimos mucha dedicación, mucho sacrificio. Ha sido un día re hondo para el país. Nosotros estamos aquí representando un equipo bien grande que es el Team Chile. Lo buscaron. Y ahí están. Están en lo más alto del podio. Tokio 2020. Fue una sorpresa para usted, capitán del equipo. Del Team Chile. Del Team Chile. Nada más y nada menos. Y abanderado. La delegación Chile. ¡Chile! Yo le haría un aplauso espontáneo del equipo. ¡Vamos, Chile! Te genera una sensación mucho más de arreglo con tu país, de sentido de pertenencia con tu país. Y la voy a atesorar por siempre. Los primos Grimald mantuvieron despiertos a muchos chilenos que vieron por la Televisión Nacional de Chile el partido válido por ronda de 16 anoche en el vóleybol arena, en el vóleybol playa. Bueno, claramente queríamos seguir avanzando, queríamos ir por una medalla. Morder esta derrota, pasarla y aprender de ella. Oye, bueno, tiempo de ir a almorzar. Vamos a comer algo, porque ustedes tienen otras actividades y además actividades súper interesantes que vamos a conocer. Así que nos vamos ahora a comer. ¿Qué comerán? A la mancha. ¿Pero qué comerán? Oye, ya, ¿dónde nos vamos a almorzar? A mi casa. ¿Cocina hay? No mucho, la verdad. Bueno, y vienen de dos semanas de pasar por Miami, por México, estar jugando. Ahí me imagino que es donde más tiempo están. Pueden en la gira, duermen juntos, comparten piezas. Seis meses al año es prácticamente el tiempo que estamos en gira y ahí compartimos la habitación. Ahí es. ¿La habitación por todo el día juntos? ¿Qué no se llegan a odiar de repente? Llevamos jugando 15 años, entonces nos conocemos muy bien los temperamentos, somos primos hermanos, entonces también los roces. Ya, pero igual, porque de repente, claro, porque de repente estamos con hermanos. ¿Quién normal también son roces? Le hice una mini entrevista a Paula. ¿Les cuento lo que dijo? Pero claro que sí. Bueno, le voy a hacer la pregunta al revés. No, es que saben. Escúchame, le pregunté, le dije, ¿Quién es el más disciplinado? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Tenemos que adivinar? Sí. El más disciplinado, obviamente yo. Yo. ¿Ya dije? Los dos son más disciplinados. Los dos. Está bien, este sí. El más enojón. Marcos. Más que es un poco más... Más, más, más sogro. Ahí está fácil. Ahí está fácil. Impuntual. Que no llegue a la hora. Yo creo que este amo. Marco. Más guirmao, oye. Marco. O cero. Sí, pues hoy día llegué a ir a la hora. Pues hoy día. Es que tiene mal arrastro con mujeres. Sí. Esteban tiene una... Un séquito de niña, siguiéndola. Esteban. ¿El soltero más codiciado del circuito? De vez en cuando. ¿Qué es la respuesta, eh? Esteban. Yo porque estoy soltero. Yo porque estoy soltero. Sí. Y esteban... Esteban... Tiene mucho tiempo que pasó, que estaba ahí muchos años con una persona y... Estoy como enganchado, digamos, con alguna jugadora que de repente buena onda, salgamos a comer algo, tomar algo, bailar. O sea, siempre ahí se hacen después de los torneos. Generalmente nosotros jugamos un circuito que es muy largo y muchas veces después de un torneo, la semana siguiente viene otro. Entonces, si se sale, es algo tranquilo. Y ahora está muy concentrado. Ya hay algún tiempo solo, disfrutando. ¿Pais? No, no, pero no hay una... ¿Pais? No, pero por eso, pero ya. Pero lo último que te apartáis. ¿Pais? Último, me acuerdo, Brasil. Brasil, guau, ya. Está ahí nomás lo dejamos. Oye, me encantó tu departamento. Gracias por recibirnos. Yo me siento en casa, así que hoy voy a preparar y un alunos. Ya, chicos, está listo. Qué rico se ve. Listo, asiento. Ya, venga. Ya. Ay, me faltaron los platitos para la ensalada. Pero cupamos el mismo, cupamos el mismo. Ya, ya hace para mí. Vamos a confiar. Vamos a confiar. Exactamente. Oye, ¿les costó adaptarse a venirse a vivir a Santiago? Llegamos a la Selección Nacional después de haber representado nuestros colegios, nuestras comunas. Participamos por nuestra región en el campeonato nacional. Y ahí nos llamaron a la Selección Nacional. Y fue donde nos juntamos en Santiago. Hola, soy Jaime Grimald Suárez. Hola, soy Jaime Grimald Puster. Hola, soy Rafael Grimald Puster. Hola, soy Esteban Grimald Puster. Papá Jaime y sus tres hijos. Papá entrenador y sus tres dirigidos. Es la familia Grimald, que brilla en el vólibol chileno con el equipo de Linares. Pero, claro, a este cuadro le faltan otros integrantes. Hola, soy Marco Grimald Krej. Hola, soy Daniel Kuzmar Grimald. Partíamos, claro, teníamos 14 años. Primero viaje en Bú, ahí acompañados a los papás, como para que conociéramos el terreno, nos familiarizáramos. Pero después nos dieron la responsabilidad de viajar solos, volviendo a las 11 de la noche desde Santiago a San Felipe. ¿A qué edad los soltaron? Fue ese mismo año, pero los primeros viajes nos han acompañado. Pero la anécdota no termina ahí, porque no solo se juntan y juegan, sino que además ganan. Si Linares es el actual campeón de la Liga Nacional de Vólibol, donde Esteban, el hermano menor, fue considerado el mejor jugador. Es un orgullo para nosotros jugar todos juntos en familia. Y también es un plus que nos hace poner un poco más de corazón en la cancha, sentir que representamos a la familia, a Linares, a la región. Y así va creciendo el área y fue un orgullo. Y ahí hay un rol importante de los papás. Sí, pues, de acompañarte al final, de decir que las decisiones que estáis tomando son las correctas y que te acompañen en tomar esas decisiones. Nos sirvió mucho que ellos hicieran deporte también en su tiempo, así que conocieron un poco el terreno que nos estábamos enfrentando. De hecho, a ellos, el resto de los apoderados del colegio, los que le dan de locos cómo dejar de tu hijo a 14 años, viajar solo a Santiago. ¿Por qué no viene el fin de semana, el cumpleaños de otro de los compañeros? Están perdiendo fechas importantes. Y estamos cumpliendo el sueño, quizás, de todos. Que era estar en un Juego Olímpico, estar en la Grandes Ligas, en el fondo. Pero que todos en su momento quisieron ser profesionales del vóley. Vamos a probarte la ensalada. Por favor, dame tu veredicto. En mi caso le encanta. Así que vamos a ver. Vamos a ver si es porque me quieren mucho nomás. Nosotros igual te queremos, nosotros igual te queremos. Oye, nos toca ahora ir a hacer otra visita, otro lugar. Y bueno, vamos a conversar un poquito más allá también cuando lleguemos. Pero ahí hay un tema. Ustedes saben que el cáncer de mamas es la principal causa de muerte de las mujeres acá en Chile. La detección temprana es súper importante. Vamos a ir a conocer a esta agrupación. Hola, ¿cómo se está? Bienvenido. Hola. Hola. Hola, ¿cómo se está? Hola, ¿cómo se está? ¿Cómo se está de merte? Igualmente. Hola, ¿cómo se está? Pero esta agrupación de mujeres con cáncer, o mujeres que son residentes al cáncer, tiene que ver un poco con la historia de tu mamá. Así es. ¿Cómo te tocó eso, el enterarte que tu mamá estaba con cáncer y cómo fue el apoyo también? Que también me imagino que te tocó estar afuera. Sí, bueno, obviamente fue algo muy difícil porque escuchar, solo escuchar la palabra cáncer independiente, en qué etapa o la situación personal ya es algo muy fuerte. Y desde el momento en que se detectó eso, nosotros como familia dijimos, bueno, démosle para adelante. Mi mamá, también deportista, también voleibolista, una de las mejores de la historia de Chile. Coincido absolutamente, doy fe de eso. Aprovecho de mencionarlo. Entonces, como que el acuerdo entre todos nosotros fue, este es un partido más, te toca jugarlo a ti, pero nosotros vamos a estar ahí apoyándote al 100%. Estábamos afuera en gira con Esteban y creo que la mitad de Esteban estaba en la gira y la otra mitad estaba pensando ahí en la familia y en la mamá, porque era lo normal. Lo conversábamos harto ahí con el entrenador de que nuestro apoyo tenía que ser fundamental porque esa mitad que estaba con nosotros tenía que estar al 100%. No lo podíamos tener completo, que es normal. Así que ese apoyo es el que lo dábamos nosotros a la distancia. Oye, ¿nos vamos a conocernos a este grupo? Ah, no, de momento. Hay que lavar esto. Hay que lavar esto, yo cociné. Nosotros la vamos. Muchachos, gracias. Estoy lavando, cooperando. Son completitos, son completos. ¿O quieres más, Tocito? El gato me quitó el puesto. ¿No quieres más? Uy, este gatito me lo dejo yo. ¿Qué tal, Tocito? Bueno, el yoga a mí personalmente es algo que se me hace difícil, sobre todo el tema de la postura. Suave, subimos, exhalo. Inhalo, arriba. Exhalo, abajo. Así que ahí sufriendo un poquitito, pero intentando conseguirlo y la parte de estiramiento, relajación, ahí sí la disfrute. Y ahora, en esta segunda estrofa, que se vuelva a repetir lo mismo, dediquémosle a todos los que están presentes y a todos nuestros seres queridos también, llenándonos de amor y el eterno sol nos ilumine. Nada, la aprovechamos al máximo, sentimos ahí la buena energía que está en el ambiente. La parte, sobre todo, inicial ahí, la risa, que fue para distender un poco, para relajarnos. Cierre su sonido hoy. Al principio, un poquito difícil intentar inducir la risa, pero yo me concentré en escuchar a Marco. Y eso me dio risa, así que ahí lo pude controlar y desarrollar un poquitito más. Sí, contagiosa totalmente. Creo que todos nos contagiamos ahí con un poquito forzado al comienzo, pero después salió una risa natural de todo y se disfrutó para soltarse. Y Bet se quedó dormida en la parte de relajación. Yo estuve a punto, pero logré mantenerme despierto y de hecho yo no me di cuenta. Oye, me quedo dormida. Sí, lo sabemos. Lo único, ¿sabes lo que significa eso? Que realmente está muy cansadita. ¿Qué sé? Muy cansadita. Y los dos gatos estaban pero acaramelados, ahí se metían, se hacían cariño solos. Exquisito. Como un peluche. Hay que sanar en todos los niveles. No solamente físico, sino también emocional. Sin duda. Sí. Nosotros también agradecer por permitirnos estar aquí, el espacio a nosotros. Yo creo que hay una conexión importante. Mi mamá sufrió un cáncer de mama hace un par de años atrás. Y por suerte, afortunadamente, ahora ya está sana, pero la acompañamos en todo ese camino. Y aquí vi un montón de luchadoras y sentí esa misma energía en el fondo, una energía de lucha, de querer salir adelante. Estar acá también me sirve para recargarme y poder llevarme toda esa energía y transmitirla en lo que hacemos nosotros día a día, en nuestro trabajo, que es hacer el deporte. Somos unos afortunados de trabajar en lo que nos apasiona, entonces también lo tomamos como una responsabilidad para dar lo mejor de nosotros siempre. Eso lo rescatamos, lo llevamos con nosotros y lo vamos a utilizar para poder seguir mejorando nosotros en todas nuestras actividades. Hemos tenido una jornada espectacular. Les agradezco el partido de la mañana. Esto de Chapebre, una maravillosa actividad ahora recién con esta agrupación, con este yoga para sanar. Y bueno, ahora solamente quiero invitarlos para cerrar, para despedirnos, a que cierren los ojos y se visualicen en Santiago 2023. Wow, nos visualizamos ahí, sin duda, en la culminación de un tremendo ciclo, cerrando un proceso deportivo súper importante para nosotros. Tenemos la posibilidad de estar acá junto a todos nuestros seres queridos en la gradería, gritando por nosotros, alentándonos, tirándonos las buenas energías. Y sin duda, es un tremendo espectáculo que se está dando aquí, en nuestro país. Sí, yo me veo también en un equipo chileno multidisciplinario. Todas las disciplinas juntas apoyándose, todo un país también detrás, alentándonos a cada uno de nosotros. Es una experiencia que yo creo nos va a unir mucho como deportistas, como personas y como país. Así que me veo disfrutando. Me preguntaba cómo es la vida de los primos Grimal fuera de la cancha. Y ahora tengo la respuesta. Marco y Esteban son de esas personas que te cautivan en pocos minutos. Son mucho más que dos voleibolistas. Son deportistas de élite que inspiran a las nuevas generaciones. Y seguramente lo van a ratificar en Santiago 2023. Hola, los primos, ¿cómo están? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Y tú? ¿Todo bien? Todo bien, relajado, ¿eh? Muy bien, muy bien. Una clase de yoga ahí. ¿Dura, o no? Dura. A mí me cuesta mucho, pero estoy muy entretenido. Trotez la mañana, estoy un poquito cansado, así que necesito que me quieran. Bueno, claro. ¿Quién maneja? Estoy manejando. Aquí. ¿Maneja bien? Maneja bien. Sí, hay confianza. Ya. Vamos, entonces. Vamos, excelente. Buenísimo. Siempre la seguridad. Bien amplio. Sí, es rico. Solo las piernas largas, cabemos súper bien acá. Para los dos metros de estatura. Totalmente, vamos súper cómodos. Buenísimo. Vamos, Esteban, encargado de la música. El copiloto está perfecto. A ver con qué tema nos recibe el auto. La comodidad del auto, con el carplay, el mapa, la música. Túl. Y un roccito. Mira. Si no hubiesen tenido tanta estatura, ¿a qué se hubiesen dedicado? Yo creo que el fútbol, ¿no? Ahí no estáis tanta altura. Sí, me gustaba venir al fútbol. ¿Y jugá ahí? Jugaba en los Andes, ahí en una escuela del Alejo Rodríguez. El ex puntero Colo Colo. Bueno, que estuvo ahí en Cobra Andino. Duple y su dupla con Iván Zamorano. Cobra Andino. El tenis también es un deporte que me gusta practicarlo. ¿Y los hobbies? ¿Qué hacen? Como pasamos tanto tiempo afuera, cuando tengo tiempo libre acá en Chile, trato de pasar tu tiempo familiar, ir al campo y compartir esos momentos familiares que son los que echamos de menos cuando estamos afuera. Siempre me gustó mirar las estrellas desde chico y era algo que lo había dejado de hacer desde que empecé a competir, desde que me formé como un deportista. Y justo antes de la pandemia, me acuerdo, empecé a comprar libros de nuevo, como divulgación científica, astronomía y ese tipo de cosas. Y me compré un telescopio. Empecé a ocupar el telescopio en las noches, que ese ya era como mi hobby. Y un día ya tarde, dos de la mañana, tres de la mañana, me aburrí de estar como buscando cosas con el telescopio mirando y me eché nomás a mirar para arriba, saqué el teléfono y de curioso empecé a cachar las fotografías como en modo pro, esas que tú manejáis todas las... Ah, perfecto. Me compré mi primera cámara, partí comprándome un lente estándar para prender, después me compré un lente como gran angular y con harta sensibilidad a la luz para sacar fotos como nocturnas, que se diera paisaje estrella, pero teniendo la cámara me empezó a también a dar ganas de sacar fotos como a los pajaritos, a la fauna. Este es un clásico, ¿no? Couldn't be much more from the heart. Y ahora en el invierno, lo que más he usado yo, que me encanta de este auto, el calentaciento. Salimos temprano en la mañana, estamos entrando ahora a las nueve de la mañana en Peñaroleno en el carro. Ya hace frío. Ya hace frío, entonces te subía el auto, activa el calentaciento y te calienta el podo y la espalda, así que está ahí. Listo. Llega el entrenamiento calentillo, listo para atacar la primera pelota. Y el audio acá, el auto está buenísimo. Sí, se envuelve, se envuelve. Y algo que tiene que acompañar. Es imposible no caerse a laera. Tiene dos de techo panorámico este auto, así que se echa con los asientos para atrás. Ah, mira, aquí está el otro también. A mirar las estrellas. Imagínate, cuando fuimos a Chilo, ¿eh? Para muchos, ustedes son ejemplos. ¿Lo sienten de esa manera? Sí, más que conocidos, como reconocidos por la trayectoria deportiva que hemos tenido. Nos sentimos un poco referentes de las nuevas generaciones también, de nuestro deporte en particular. ¿Cuánto tiempo más pueden estar en el circuito? Nuestro objetivo es, sí o sí, ahora, llegar a nuestro tercero Juego Olímpico en París, 2024. Y queremos, como gran objetivo, llegar a Los Ángeles en 2028, que serían cinco años más. O sea, queda rato. Sí. Ahí, cuatro Juegos Olímpicos buscando la medalla. Oye, ¿estamos acá llegando? Estamos llegando. Oye, buen viaje, ¿eh? Bueno. De verdad, bueno el piloto, el navegante con buena música, así que, ¿qué mejor? Claro, hay que llegar ahí. Con la comodidad de nuestro Mitsubishi también. Sí. Siempre respetando la velocidad permitida. Vamos caminando hacia el centro acuático, donde se van a desarrollar las competencias de natación, de polo acuático, de clavados y de natación artística. ¿Cuántas historias se van a escribir con grandes atletas? Aprovechemos de hablar de una campeona paralímpica. Francisca Mardonis, ella fue estrella en el tenis en silla de ruedas. Y de pronto, campeona olímpica, medalla de oro, en Tokio 2020 en el lanzamiento de la bala. Panamericanos y parapanamericanos. Todo en el área deportiva de TV. Señoras y señores, viajar al pasado es un viejo sueño del hombre. Y hoy, ese sueño se hará realidad. Viajar en el tiempo no es fácil. Ya estoy en el pasado. Y mucho menos si es en el antiguo Transantiago. Desesperado, toda la gente, no hay locomoción. Dos horas y voy para recién al trabajo. Sí, estamos en 2007. Un año de cambios en Chile y en el mundo que, por ejemplo, se impactó con el recién lanzado y desconocido iPhone. Desde entonces, 16 años pasaron. El iPhone es el celular más vendido en el mundo. Y el Transantiago se las arregla para mover a 5 millones de personas. Y es que de 2007 para acá, mucho puede cambiar. Si no, que lo diga la histórica Francisca Mardones. Yo dije, pero ¿cómo voy a jugar tenis? En silla de ruedas, ¿en serio existe? Y ya, pues, feliz. Porque el deporte, de verdad, es lo que más me gusta en la vida. De una medalla de bronce en el tenis adaptado en los Panamericanos de Río en el 2007. Al sueño del oro en Santiago 2023 en el lanzamiento de la bala. Algo que ya logró, claro que sí. Nada menos que en los Paralímpicos de Tokio 2020. Y lo está celebrando. 8-21, extraordinario es registro para medalla de oro. Medalla de oro para Francisca Mardones en su tercer intento. Y además es récord mundial. Oro en Tokio, pero plata en los Parapanamericanos de Lima 2019. Una espina clavada que puede sacarse en los Parapanamericanos de Santiago 2023. Con la transmisión de Televisión Nacional de Chile. Este es el desafío de recibir una patada violenta de Fernanda Aguirre. ¡Pah! Puedo ir acá. ¡Pah! Marco punto. ¡Pah! 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 Toda la micro estaba callada y un tipo así que reaccionó después me pudo ayudar, pero yo en ese momento ya me defendió. O sea, o no sé, esa técnica que es una técnica que a veces que nosotros nos enseñan cuando comenzamos e iniciamos, que es con el codo, porque igual el codo es duro y que uno pega en la cara y acá en la nariz, por ejemplo, con una zona sensible o en los lentes que tenía él y fue algo que pensé en segundos. ¡Pah! 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 Él es Ludwig Gutmann. Quizás no lo sabías, pero este doctor alemán es el primero que pensó en el deporte paralímpico como un motor de reinserción social. Una visión que trajo a los Juegos Paralímpicos de Roma 1960, la primera vez que el mundo entero conoció otra forma de alto rendimiento. Y en nuestro continente aterrizamos en Ciudad de México 1999. Ahí se organizó la versión inaugural de los Juegos Parapanamericanos. Mil deportistas dijeron presente en la capital mexicana. Una curiosidad, la sede de los Juegos Panamericanos de ese año fue Winnipeg, Canadá. Bien lejos del DF. Su crecimiento hasta hoy fue total. En Lima 2019 hubo 1.890 paradeportistas de 30 países en 17 deportes paralímpicos. O sea, todo un éxito. Y del 17 al 25 de noviembre la fiesta parapanamericana llega a Chile por primera vez con la promesa de mostrar a los mejores del continente luchando por una medalla en Santiago 2023. Esta es una obra de casi 20.000 metros cuadrados. Es el centro acuático donde diariamente durante los Juegos se van a reunir cerca de 2.500 espectadores para ver a la inmensa Christel Kebrich, Panamericanos, o a Alberto Barza en los parapanamericanos, grandes figuras de Chile. Aprovechamos esta imagen, este lugar, para presentar la historia de Fernanda Aguirre, representante chilena en el Taekwondo. Ella busca el éxito, pero también su revancha personal. Acepté el desafío de recibir una patada violenta de Fernanda Aguirre. El peor error del día. ¿Por qué le sometí a este desafío con la mejor taekwondista del país? ¡Juega! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Trevendo! ¿Sobre los dos metros? Yo creo. Sobre los dos metros, espectacular. Yo creo que un poquito más. Sí, sí. Esta es una historia de un sueño frustrado en Tokio 2020 por culpa de un COVID positivo. Hoy conoceremos la historia de Fernanda Aguirre y por esta misión le jugaré el pellejo. Y yo, pa, puedo ir acá. Pa, marco puntos. Yo, pa, 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 y pego. Ya, ya. Voy aquí y aquí, pa. Ya, vamos. Saludamos. ¿En serio? Saludos. ¿Quién es? Comenzar. Vamos en posición de guardia. ¿Al otro lado? ¿No vas para allá? ¿Vinando para allá? Vamos. Pa, vamos. Hasta acá. Eso. Nos devolvemos. Ya. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué fue lo que faltó en este pequeño calentamiento que hicimos? Ya, pues. ¿Qué somos nosotras? ¿Qué somos? ¡Nada! Taikonistas, pues. ¿Y qué pasó? Ninguna gritó. Ninguna tuvo la actitud. ¿Tenemos que hacer con ganas las cosas? ¡Guau! Yo partí igual de pequeñita que la Belén. Y como la Belén tenía como un sueño. Quiero llegar a los Juegos Olímpicos. No pude participar por el COVID. Pero eso no me detuvo. Estoy acá ahora. Y estoy entrenando porque quiero lograr algo. Van a haber momentos en los que uno se va a caer. Van a haber momentos en los que uno no va a tener ganas. Y no va a tener actitud, ¿cachai? Pero siempre tenéis que pensar que va a haber otro día. Y que podéis dar vuelta a la página. Nunca se rindan. Que como mujeres, nosotras somos muy power. ¿Qué tal? ¿Bien? ¡Bien! ¿Cómo están, chiquillas? ¡Bien! ¿Descansaditas? ¡No! ¡No! Esa es la actitud. Es difícil como poder asimilar esta situación. Estoy destrozada. Tengo mucha pena. Angustia. Frasión. También tengo rabia. Los Juegos Olímpicos. Clasificaste, había hecho un logro histórico. Y sin embargo, no pudiste competir. Sí, esa yo creo que una... Fue, yo creo que... Una de las peores experiencias... Yo creo que la peor que he tenido a lo largo de mi carrera deportiva. Me preparé tanto para eso. No se imaginan lo mucho que entrené en Uzbekistán para recién viajar y tomar el avión hacia Tokio. También teníamos que hacernos dos PCR. Dos PCR. Y salieron negativos. Entonces pudimos viajar. Y al llegar allá, veíamos que la gente como que se iba, se iba, se iba. Y estaba el profe sentado. Y de repente, como que llegan unos chicos japoneses y nos mostran el resultado. Y yo como que lo vi y ahí ya como que quedé como hecho. ¿Diste positivo? Di positivo. Y mi profe que estaba al lado mío, que viajamos todo el camino juntos, sentados al lado, dio negativo. Me largué a llorar así, no me lo podía creer. Como que no, yo decía, no, es un sueño, mentira, no sé. Tuvimos que esperar, esperar, esperar. Me llevaron a la Villa Olímpica a hacer otro PCR. Y estuve esperando como hasta las 3 de la mañana que me dieron el resultado. Y después me dijeron que sí, que era real lo del test, del positivo. Y me llevaron a una residencia sanitaria. Estaba en una pieza que era pequeñita. Tengo una bella vista, pero no tengo mucho espacio. Bueno, tengo la barra, lo siento. Este es el único espacio que tengo. Este. Este que, por ejemplo. Este. Hay que tener la paleta. Me acuerdo que una de las primeras cosas que hice fue como levantar la cama que estaba al lado para ver un poco más de espacio. Y bueno, todas las mañanas sonaba una alarma. Please, may I have your attention, please. Breakfast time is over. If you are on the first floor lobby, please return to your room. Como una música, y después nos decían que teníamos que ir a comer. Eso era la mañana, en la hora de almuerzo y en la hora de la cena. Llegar a ese lugar fue como que todavía estaba en un estado como de shock. Y buscaste alguna solución por tus propias medios, ¿no? Sí. Me empezaron a llegar muchos mensajes de muchas personas. Un japonés, me acuerdo, que me dijo que me quería ayudar. A ese tipo le dije, oye, ¿sabes qué? Si me podía mandar unos chocolates y un test para ver si tenía COVID o no, para que hubiera otra opción. Y me lo mandó, me lo hice. ¿Y qué te salió? Pero tenía que enviarlo a un laboratorio para que lo viera. Y no se pudo, o sea, que el test quedó ahí y no pude nunca. ¿Nunca saliste de la duda? Nunca salí de la duda. Y después, a los siete días, el séptimo día, yo peleaba un día domingo. Y el día lunes me hacen el test y salí negativa. De los siete días que estuve ahí, fueron cuatro días que estuve llorando todos los días. Y a veces no me daban ganas de contestar o contestaba y me ponía a llorar y apagaba el celular o apagaba todo y no tenía ganas de nada y me ponía a hacer otras cosas. Fernanda, bueno, ¿cómo surge este interés por las artes marciales, por el takbondo? Cuando era pequeña, siempre veíamos películas de acción con mi papá cuando estaba en la tele. No sé, había películas de Jackie Chan, por ejemplo. Y me decía, ay, mira, están las películas. Y papá no hacía cabrita y nos poníamos a ver con mi familia las películas. Y siempre me daban la atención las patas voladoras y todo ese tipo de cosas. Así que... Por eso, cuando tenía ocho años en el taller, en un taller del colegio, llegaron unos profesores y dijeron que iban a impartir el taller de taekwondo y yo fui la primera levantada en la mano. Queremos retroceder en el tiempo. Mira, te invito a ver un video. Mira, párate conmigo. Porque aquí tenemos algo que mostrarte. Yo creo que tú me digas qué sientes cuando no es. He does all his own stunts. Jackie Chan. Siempre me llamó la atención eso de que fueran tan ágiles o tan hábiles esas patadas o defenderse como de... O que le pegaba todo. Y yo imaginaba que con el taekwondo iba a poder hacer lo mismo que él. Así que... Por eso me gustaba. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Estaba recordando cuando veíamos las películas de Jackie Chan. Mucha acción, mucho combate, muchas patadas voladoras. Después se dio justo en ese tiempo que en el colegio salió el taller de taekwondo. Te inscribimos. Creo que fue una muy buena decisión. Y desde ahí que no has parado con esto. Eres buena en lo que haces. Y eso me tiene muy contento y muy feliz por ti. Te amo hija. Un beso. Cuídate mucho. Qué lindo. Tu padre. Muy importante en toda esta historia. Sí, él es como mi fan número uno. Fue emocionante. Como que él no es muy expresivo. Pero... Sé que... Lo que dijo como que... Lo dijo del corazón. ¿Y nunca dudó en respaldarte? No, él era el más feliz. El papá más chocho cuando yo llegué. Porque igual era una disciplina con la cual me da suerte demasiado para mí como mujer. Veo que estás aquí pegando a este muñeco. ¿Tiene algún nombre específico, no? Sí, se llama Fernando Tapia. No. Mira, es imposible, ¿verdad? Porque tiene mucho pelo y no tengo tanto. Y además, no creo que resistiría uno de sus patadas. ¿En dónde estamos parados ahora? Ahora estamos en el tatami. ¿Ya? Pero hoy sé si tengo que proponer algo. ¿Por qué no? ¿Por qué no mejor nos equipamos y hacemos un entrenamiento de verdad? Vamos a colocarnos esto. Esto es la parte de arriba del tubo. ¿Ya? Ya. A ver. Claro, yo... Buena. Más parezco vendedor de pasteles con esto. Pero bueno. A ver si tengo una parada y va con muchas fuerzas y me llega... Me gustaría comprobar la potencia de Fernanda Guirra. Hay que poner un peto, yo creo. Hay que poner un peto. No, pero con esto. A ver, partamos con él. Es muy poco. Hagámoslo con un peto. Ah, bueno. Está en la pechera electrónica. Ah, tú me quieres derribar. O si no, no va. No, si no, voy a pegar fuerte. Es peligroso. Vamos a ver, ¿eh? He dejado a varias niñas sin respiración. Ah, me vas a poner un cabezal también. Ok, ya, me voy a poner el cabezal. ¿Cuál es tu golpe favorito, Fernanda? La queo directo a la cara. ¿A la cara? Sí. ¿A la cara? Sí. Voy a recibir una andanada de golpe. Hoy mi risa de malvada. Acepté el desafío de recibir una patada violenta de Fernanda Guirra. Pero, oye, ¿tenés seguro o no tenés seguro? ¿Seguro de qué? ¿De salud? ¿De salud, sí? ¿Qué chuta? Lo tengo, lo tengo. Porque estaba aceptando el desafío de recibir una patada. De mi propia responsabilidad. Pero débole, a ver. Ponme una mano acá. ¿De verdad? ¿Qué haces? ¡Pah! ¡Pah! ¡Qué tremendo! ¡Pah! De verdad, es súper contento, ¿eh? Está bien, yo quería comprobarlo, ¿eh? Y eso fue medianamente... De verdad, medianamente no... Igual te me viste. Menos mal. Menos mal, ¿no? Pega fuerte, ¿eh? Ya, está bien. Está bien, está bien. ¿Quién más quiere probar? Nadie más quiere probar, no. Nadie más. El equipo dice que no. Yo solamente. Para eso estoy yo, ¿eh? Ya. Mira, tira como una patada acá. ¿Yo? Así. Y yo, ¡pah! Puedo ir acá. Y yo, ¡pah! Marco puntos. Pues eso en la guardia. Diagonal. Porque si yo estoy acá, yo, ¡pah! Te puedo empujar. ¡Pah! Te puedo como... ¿Qué pasa cuando pasa? ¡Pah! 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 Y ahí puedo tirar. ¡Pah! Dale, pero no tenés que dejar que te pides. ¿Y cómo los deditos? Como bloqueando, saliendo, levantarme. Entonces yo, ¡pah! Bloqueo, ¡pah! Y pego. A mí me gusta mucho es como par el puño. Ya, ya. Voy aquí y aquí, ¡pah! Oye, la altura que alcanzas con el pie, eso me ha llamado mucho la atención. Puedo ir ¡pah! Acá. A veces van unas que son así, directas ¡pah! en la cara. Hasta cada altura llegas tú con la patada. ¿Has podido medir eso, no? Acá. Acá arriba. Sí. Claro. Hagamos una prueba, vos no, tenés que apagarte una botella en la cabeza y veamos si es que llego. Bueno, por lo menos tú es con el protector equipo. Sí, pero igual a veces puedo pasar por acá por la nariz. Ah, no me llegáis nada. Voy. ¡Pah! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Trevendo! ¿Sobre los dos metros? Yo creo. ¿Sobre los dos metros? Espectacular. Y tú con un poquito más. Sí, sí. No conocían, yo creo que hasta el día de hoy igual lo confunden mucho con el karate. Claro. Pero esto es una disciplina totalmente distinta. El karate es japonés, el taekwondo es coreano. ¿Has utilizado los conocimientos del tacuondo para, por ejemplo, la defensa personal? Sí, yo creo que las mujeres están más expuestas al acoso callejero Fue cuando ya estaba en la universidad, yo estudiaba en playa ancha Y en la micro venía sentada Y de repente como que empiezo a sentir que alguien se siente a mi lado Una persona de aquí Y empecé como a sentir algo acá en la cadera Como que me estaban como intentando tocar Y de repente empieza de nuevo el tipo Así como que me quería tocar, yo creo, no sé O quería robarme, no sé qué quería hacer Y yo ya dije ya ¿Qué le voy a hacer a este tipo? Porque no puede irse así como hacía O sea, me está intentando tocar Esto le puede pasar a una niña de colegio X Y la cosa es que yo reaccioné O sea, sentí que me tocó Y yo hice esto Le pegué así Ah, usaste un golpe Estabamos sentados los dos Y yo estaba acá Y de repente le hago así Te rompiste la cara No sé si le rompí la cara Pero ese tipo yo creo que quedó así Pero fue algo que yo también hice intensivo Pero ya me estaba tocando O sea Claro Pero le dije Oye, ¿qué te pasa? Me estáis tocando Y de ahí salió otro tipo así de atrás Como que lo sacó de la micro Así como Oye, ¿estás bien? Me preguntaron Sí Pero no siempre O sea, toda la micro estaba callada Y un tipo así que reaccionó Después me pude olvidar Pero yo en ese momento ya me defendió O sea, o no sé Esa técnica Que es una técnica que a veces Que nosotros nos enseñan Cuando comenzamos e iniciamos Que es con el codo Porque igual el codo es duro Y que uno pega en la cara Y acá en la nariz, por ejemplo Con una zona sensible O en los lentes que tenía él Y fue algo que pensé en segundos Hubiera otra persona Yo creo que hubiera reaccionado distinto Pero obviamente no se puede hacer O sea, era algo Pero ya tenía que defenderme O sea, ya había Me estaba tocando Entonces No se debe ocupar en ocasiones Como porque sí Pero esta vez era por defensa propia Fernanda, esta es una disciplina De alto rendimiento En la que tú te desempeñas Con muchísimos sacrificios En donde tu mayor alegría Tiene que ver con los Panamericanos Sí, claro El objetivo más importante de este año Son los Juegos Panamericanos Y tuviste ya un éxito importante Que es el hito quizás más relevante De tu carrera En Lima 2019 Claro, uno de los más importantes Junto con la clasificación a los Juegos Fue Lima 2019 Medalla de bronce Sí Mira, acá está la medalla Qué bonita la medalla Sí ¿Qué significa esto para ti? Es como todo el sacrificio Todo el esfuerzo Que uno tiene que hacer Como para poder Tener este pedazo de tal Como ya le dicen Todo lo que se vio Hubieron alto y bajo Yo creo que como todo en la vida Hay un costo Sí O sea, hay que dejar todo de lado Yo dejé todo de lado O sea, 100% el deporte O sea, la amistad La familia Todo Era enfocadísima En cumplir el objetivo Que eran los Juegos Panamericanos Has cumplido también con la depresión Con una situación Que es muy sensible La salud mental Claro, nosotros como deportistas Tenemos el cortisol bien potente ahí Porque siempre estamos exigiendo nuestro cuerpo Y sí, bueno, ahí Yo creo que como digo Como todo en la vida Hay muchas veces las que uno quiere Ya dejar todo Es agotador igual La vida en general Y hay momentos en los que no sé Yo ahí un día Y no tienes ganas de salir a entrenar No tenías ganas de levantarte Y no querías quedarte viendo A lo mejor películas Acostadas en la cama Pero no podías O sea, tenías que levantarte a entrenar Y tenías que exigirte al 100% Y tenías que darlo todo Porque si no, un día perdido Y hubo muchos momentos En los que estaba de caída No sé si en depresión Pero estuve como Con ganas de decir Pucha, si tomo otro camino Y si elijo a lo mejor otra vida Me dedico a estudiar Tomen paletitas Tomen paletitas Ven, papá Saludos, ¿quién es? Le damos la mano Le damos la mano Vamos Pues si te vale la chumbi Pa 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 Saludos, ¿quién es? La mano Oye, Fernanda, ¿me puedes enseñar el saludo como es? ¿Sariot? Ya ¿Todo firmes? Sí Saludos, ¿quién es? Danza mi edad Me gusta mucho entregar todo mi conocimiento Todos los años que llevo de carrera deportiva A las próximas generaciones Me encantaría igual ser entrenadora Así que ojalá algún día Poder entrar todo lo queremos Como les decía a las chiquillas Pueden haber muchos obstáculos en el camino Pero uno siempre tiene que saber salir adelante Dar vuelta a la página Creo que el apoyo lo van a tener Y hay que ser resilientes Y hay que persistir, persistir Y si no se puede esta vez, se va por otra vez Hasta que se logran las cosas Se pueden lograr Una niñita La Belén La Belén Que tenía, o sea que tiene más o menos la edad en que tú comenzaste, ¿no? Sí ¿Te refleja un poco en ella? Claro, sí La actitud la tiene ¿Cuántos años tienes, Belén? Seis ¿Seis años? Oye, ella, la Fernanda la conoce, ¿no? ¿Sí? ¿Y te gusta ella, no? ¿Cómo entena, cómo es deportista? Porque es fuerte Y... Y es buena Nunca se ha rendido ¿Nunca se ha rendido? Ni una pandemia Ni un COVID positivo Ni ver su sueño olímpico destruido a día de concretarse Fernanda Aguirre se sobrepuso a todos los obstáculos que la vida le puso por delante Y hoy está más fuerte que nunca con un solo objetivo en mente Colgarse un oro en Santiago 2023 Una misión por la que luchará todos los días Fernanda, a propósito de eso de los sueños Estoy entrando para eso Y además que sea en Chile Que sea en Santiago Mejor todavía Porque está toda la energía del país De... No sé si les quería Van a estar todos Siempre quieren ir a verme en los viajes Pero obviamente a veces los requisos no están Pero... Ahora va a ser mucho mejor Porque la energía chilena Y van a estar todos los chilenos ahí gritando Y apoyando al país Fernanda Santiago 2023 ¿Es la revancha para ti? Claro Claro O sea Santiago 2023 Y los Juegos Olímpicos de París 2024 Vamos por la revancha ¡Vamos Peña! ¡Vamos! ¿Vamos Nacional? Vamos Listo Dame la llave Tranquilo Tranquilo Yo manejo No, yo manejo No, yo te llevo Pero yo tengo que cuidarte las piernas, los brazos Yo manejo Chiquillo El que maneja soy yo Vamos, el auto es mío Nuestros deportistas se están preparando para un camino lleno de obstáculos por superar Este recorrido no lo harán solos Porque Mitsubishi Motors será el motor oficial de Santiago 2023 Mitsubishi Motors, drive your ambition Estamos en el corazón de las obras para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 Aquí no se descansa Aquí estarán los mejores nadadores Desde Alaska hasta la Patagonia Es el centro acuático ¿Tienes alguna duda sobre los Panamericanos, sobre los Parapanamericanos? También te lo respondo Hola, mi nombre es Faith Goldberg Y quiero saber ¿Qué edición de los Juegos Panamericanos es Santiago 2023? Las ediciones de los Juegos que tendremos este año Para los Juegos Panamericanos es la décima novena Y para los Parapanamericanos es la séptima Mi nombre es Marilín Ceballos ¿Y cómo se llama la mascota de Santiago 2023? ¿Y qué animal es? La mascota oficial de Santiago 2023 es Fiu Un ave de siete colores que habita a lo largo de nuestro país en los humedales Y representa a través de su diversidad de colores La diversidad de todo Chile Es fanático de los deportes Y admirador de todas y todos los atletas que vienen a los próximos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Hola, soy Patricio Quisiera saber cuál es el legado que va a dejar Santiago 2023 en Chile Nosotros queremos que estos Juegos sean unos Juegos diversos, inclusivos y ambientalmente sostenibles Queremos que más gente en Chile practique actividad física Y que se vea la representación del deporte en cada una de las plazas comunas del país Aquí en el Estadio Nacional hay una aparente tranquilidad Porque se trabaja con prisa, con nervio, con eficiencia En busca de tener todo listo para el 20 de octubre Cuando comiencen los Juegos Panamericanos Santiago 2023 Estamos terminando otro capítulo de Rumbo a Santiago 2023 Cuánto camino tenemos por recorrer Juntos, como siempre, en el área deportiva de TVN Juntos, como siempre, en el área deportiva de TVN Juntos, como siempre, en el área deportiva de TVN Juntos, como siempre, en el área deportiva de TVN Juntos, como siempre, en el área deportiva de TVN Juntos, como siempre, en el área deportiva de TVN Juntos, como siempre, en el área deportiva de TVN